En otro hecho de noticia ocurrido en el país, durante su declaración ante la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Joshua Oaman, confesó haber asesinado a la enfermera Kimberly Tapia Ortiz el mismo día que cumplían un mes de relación. Qué terrible, Dios mío, qué trágico. ¿Recuerdan ustedes el caso de la enfermera que llevaba ya varios días desaparecida? Y no había rastros de su presencia, su padre, desde el primer momento de su desaparición, denunció el hecho, buscó ayuda en las autoridades, nunca le respondieron ese clamor que él tenía, nunca empatizaron los policías para que rápidamente puedan emprender la búsqueda de su hija. Él buscó ayuda, buscó desesperadamente que alguien busque a su hija en la policía cuando denunció el hecho. Nunca se tuvo respuesta la policía como se esperaba. Incluso cuando se visibilizó recién este tema, cuando las enfermeras hicieron un plantón protestando por la desaparición de su colega y que la policía no la estaba buscando. Cuando hicieron el plantón, recién pareciera ser que la policía se puso las pilas, recién. Y encontraron, lamentablemente, su cuerpo calcinado, su cuerpo sin vida. Eso es lo que tristemente pasó. Y el principal sospechoso fue su pareja sentimental. Y frente a este hecho, reitero estas primeras líneas. Durante su declaración ante la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Joshua O'Aman confesó haber asesinado a la enfermera Kimberly Tapia Ortiz el mismo día que cumplían un mes de relación. Según publicó el diario Perú 21, el feminicidio, el asesino, declaró lo siguiente. Abro comillas. Noté en ella su fragilidad. Y por eso la convencí de pasar un fin de semana en una casa de campo ubicada en Cineguilla. Y como ella notaba que yo estaba enamorado, aceptó rápido. Asimismo, luego quiso justificar con lo siguiente. Vuelvo a abrir comillas. Juro que el diablo se metió en mi cabeza. Se me aparecía, dando órdenes. No pude controlarme y tuve que hacerlo. Me daba órdenes que yo no quería cumplir, pero insistía. Cierro comillas. En los próximos días, Joshua O'Aman será llevada a Cineguilla, donde fue encontrada Kimberly para realizar la reconstrucción del crimen. Son las 5 de la mañana con 18 minutos. Nuestro abrazo, nuestra solidaridad con la familia, con el papá de esta joven que terminó trágicamente perdiendo la vida. Creyó en el amor. Vivió una situación de horror. Y encontró la muerte. Son las 5 condiciones de minutos. Sobre el asesino, que le caiga absolutamente todo el peso de la ley. Mínimamente cadena perpetua. Mínimamente. Pero ya con la fiscalía no se sabe. Por ejemplo, este Sergio Tarache, que mató también de manera horrenda a esta joven Caterin Gómez. Le recibió combustible, le encendió, le prendió fuego, terminó provocando su muerte. Ese acto criminal le valía la cadena perpetua. Pero la fiscalía pidió 21 años de cárcel. Y el Poder Judicial dio cuánto, 24, 26. Incluso dio menos. No se entiende. Cuando claramente la alevosía, la premeditación con la que se actúa, tendría que llevar a la pena máxima, que es la cadena perpetua en el tema de feminicidios. Pero no. El Poder Judicial dio otra pena proporcional. Y en este caso, ¿cuánto van a dar? Ahora, mínimamente ese sujeto no tendría que salir en libertad.